¡Hola! Soy Adriana y estoy en el campus UPE Sevilla. Estoy lista para mostrarte el mejor lugar para vivir al máximo tu vida universitaria. El campus Villa está construido para potenciar tu talento en cada una de sus especialidades y convertir tu pasión en profesión. Estudiar aquí es sumergirte en una nueva vida universitaria con música, deportes, amigos, cultura, arte. Si te gustan los retos, la UPC en Villa es tu lugar.